Seguimos disfrutando y yo de la grata compañía de una persona que ha trabajado por el país, que lo ha hecho bien y que es buena gente, bendito, más buena gente que papá, pobre Né. Luis Rivera María, exsecretario de DACO y quien también fue director de turismo, ¿cómo está usted? Un placer estar aquí, gracias por la invitación Alexandra, bien contento. Usted está como poco por ahí arruñando porque tiene 53 solamente. Pues mira, son buenas costumbres, vamos a decir así, buenos hábitos. Pues recientemente tuve la reunión de clases de 35 años y fue interesante ver cómo unos nos cuidamos más que otros, ¿verdad? Sí, y eso que cuando están esos trabajos de gobierno, en el DACO, en turismo, es que uno está constantemente bajo la presión pública. Uno mira esas fotos de cómo comenzaron y cómo terminan y realmente es intenso. Yo de alguna manera me preguntan si me pinto el pelo y eso, digo que no. Otro me pregunta si es peluca, ¿no? Es cuestión de manejar las situaciones, atender los problemas, resolverlos y no dejar que te agobien, ¿verdad? Y en ese sentido, pues uno madura mucho, ¿verdad? Porque se enfrenta a retos y es cuestión de atenderlos, manejarlos y a veces delegarlos, ¿verdad? Así es, hay que delegarlo porque si no, no puede ser todo para encima. Pero usted sería como de los últimos baby boomers, ¿verdad? ¿Lo podríamos catalogar así? Pues mira, si lo pones de esa manera, hubo esa generación, ahora los psicólogos hablan de la generación X, de la Y. Pues yo soy de esos baby boomers, ¿sí? Precisamente, mi papá incluso, pues estuvo en el ejército, termina la guerra y hace el muchacho y yo soy uno de esos muchachos. Y tiene hijas que... Tengo dos nenas. Dos nenas que estuvieron bien activas. Tengo tres, porque Margarita, mi esposa, ¿verdad? Esa es la nena. Esa es la nena. Y entonces, chancletero con dos nenas más. Tengo a Carmen, que es diseñadora de moda, esa es la que me mantiene así calado. Me dice, papi, pero eso está mal, ponte estos zapatos. Eso estoy viendo, licenciado Augusto, es un tipo fashion. Pues le doy todo el crédito a mi hija, que trabaja allá con The Row, que es una compañía de moda muy famosa en Nueva York. Y Carmen es la que me dice, papá, más o menos me ayuda, porque lo mío, yo más o menos estoy con la misma talla de ropa, que hablaba con Tato hace un rato. Y igual que él, pues me mantengo más o menos en la misma talla, pero cuando cambian la moda, ella es la que me mantiene. Pero se mantiene fashion, pero no es metrosexual. O sea, que hay diferencia entre ambas cosas. No, 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 no me considero metrosexual. Un tipo más clásico. Oiga, licenciado, usted practica el tenis, ¿verdad? A mí me encanta el tenis, a mí el tenis me encanta. Es un deporte que tú juegas realmente. Nosotros tenemos unos niveles y siempre te parean con uno de más o menos igual de malo que yo, ¿verdad? Pero es un deporte que me fascina porque lo puedo jugar con un solo amigo, ¿verdad? Y llevo muchos años haciéndolo. Gracias a Dios las rodillas aguantan un poco y así me entretengo. Y a veces llego a la casa con ganas de correr, ¿verdad? Para liberar un poco mi estrés y mantenerme, ¿verdad? Mantener el cuerpo porque papá Dios nos dio un cuerpo perfecto, pero tenemos que cuidar de ese templo. Así que mucha agua, trato de comer bien y hacer ejercicio. Pero me dicen que usted, bueno, ahí yo tengo dos o tres amistades que he jugado con usted. Me dicen que juega bien. Licenciado, ahora mismo tiene su bufete, o sea, tiene la práctica privada, pero le escuchamos activo. También a veces en radio, ¿en algún momento volverá a la vida pública? Mira, realmente nosotros, yo, para mí fueron intensos esos cuatro años y muchos proyectos que yo participé. Y ahora pues me veo precisado a veces a hacer los comentarios. Yo siempre he estado en mi propio bufete. Yo soy de los que pienso que prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Tengo mi propia oficina, ¿verdad? Y cuando escucho asuntos que son de interés público, pues me gusta opinar a mí el servicio público es un privilegio. Aquellos que lo han servido. Y más de DACO, las dos agencias en donde yo tuve la oportunidad de elaborar, tanto DACO como en turismo, son una agencia muy simpática, una de desarrollo económico, donde en turismo pues nosotros aquí somos tan hospitalarios como es el boricua y es recibir y que los turistas tengan una buena experiencia. Me encantó esa falsa. Y en DACO defender a los consumidores. Así que si vuelvo a la vida política es para ser senador, quizás. Ah, bueno, pero usted es de los buenos, así que... Pero senador de Puerto Rico en los Estados Unidos. Cada vez en Washington. Ahí está, ya lo escucharon. Seguimos aquí, en Como Coco. Usted es de los buenos. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Seguimos con Pablo, que es que usted... Estoy ligeramente celoso por lo que dijo Alexandra, pero así es la vida. Bueno, amigos, vamos a hablar con otro que luchó por los derechos, pero de los detallistas. Hablamos de Carlos Crespo, empresario y expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. No se muevan, quédese ahí. No está Alexandra, que va a tener que arreglar unas cuentas ahora. Cuando se trata de defender al consumidor, de sacar la cara por las gasolineras del país, por defenderte a ti, uno escucha un nombre. Carlos Crespo nos viene a la mente que está como Coco. Eso es así, Alexandra, eso es correcto. Toda la vida sacando la cara por la gente, don Carlos. 41 años. ¿Y hoy día se dedica solamente a su puesto o todavía sigue muy vocal con todos esos asuntos? No, 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 mira, yo tengo tres negocios. El principal es la planta de hierro, Crespo hay plan, tengo Aporo Puma y Bucaré Puma. Pero en cada negocio ya tengo un hijo, tengo tres hijos, realmente tengo cuatro, pero todos están en los negocios. Yo prácticamente me he dedicado a ser gestor de mis negocios y de mis hijos. ¿Por qué? Porque como ahora tengo sobre 60 años, tengo el pelo blanco, pues me puedo adelantar en las filas, en la colecturía y demás sitios. Pero realmente me gusta ayudar a los comerciantes, al consumidor. Yo soy la persona que siempre llamaba a nuestro amigo allá en la otra emisora para decirle, mira, la gasolina bajó y todavía no han bajado la gasolina los mayoristas. Y eso era a favor de los mismos detallistas, principalmente a los consumidores, porque a esa gente es que nosotros nos debemos. Muy bien, pero las canas le salieron porque tiene más de 60 o porque han salido canas de lucha, de sacar la cara por la gente, don Carlos. Pues mira, yo las canas las tengo desde los 36 años, me están saliendo las canas. Pues sabiduría. Pero la vida me enseña mucho y realmente desde los 39 años para acá me he dedicado a ayudar a mis compañeros. Pero tanto a mis compañeros como a los consumidores, yo soy la persona responsable que hoy en día el consumidor pueda comprar en un solo sitio la inspección, el malvete y el seguro de su automóvil. Esa es una idea mía, eso fue algo que yo lo logré. De igual manera, dentro de las estaciones de gasolina, a favor de los consumidores, el precio de zona única, que es una ley que se estableció en el 2007. Y esa ley la traje yo aquí a Puerto Rico a favor de los consumidores. ¿Y qué hace usted para mantenerse firme ahí, ready y estar como coco? Pues mira, yo a las 5 y media de la mañana estoy de pie y ya a las 6 estoy en la calle. No antes de las 11 de la noche yo normalmente entro a internet y me supro de todo que tenga que ver con gasolina porque normalmente ustedes de la prensa me llaman a mí después de las 6 de la mañana. Don Carlos, la gasolina subió, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha habido? Entonces yo soy el que doy esa información, más nadie en Puerto Rico se ha preocupado porque desde 2005 para acá, que yo fui presidente de la asociación de este gasolina, pues me acostumbré a eso. La prensa, soy accesible a la prensa y yo me buscan y aparezco rápido. O sea, nunca le digo que no y ellos son locos con eso. Oiga, don Carlos, y para terminar una pregunta que se la tengo que hacer. ¿Premio o regular? Mira, hoy en día ya los carros están tan eficientes que ya usted puede echar gasolina regular. Prácticamente la gasolina premium para los carros europeos, Mercedes, BMW, Lexus, o sea, pero mayormente la gasolina más económica y que realmente le sale bien es la regular y en eso no hay problema ninguno. Sí, pero usted, ¿usted cómo está? ¿Está premium o está regular? ¿Está premium? Yo, estoy premium. No, no hay duda de eso. Y como coco. Y como coco, seguro que sí. Qué bueno. Y como don Carlos es tan buena gente. Don Carlos, ¿tiene ver tanque? Como coco. No me lo llenó. Pero eso no es nada, pasamos súper bien ahí. Tenemos que hacer ejercicio y más para los adultos mayores. Gilberto Bauzó se encuentra conmigo, entrenador físico, que hace un tiempito lo vimos aquí como con una señora de casi 100 años. 96 años. 96 años. Gilberto, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Gracias. A través del sistema Viva seguimos haciendo ejercicios ejercicios para los adultos mayores. Si queramos un programa de acondicionamiento físico que fuera enfocado específicamente a que ellos mantuvieran su sentido de independencia y autosuficiencia. El adulto mayor cuando se ejercita lo que busca son cambios a nivel fisiológico, no a nivel físico. Fisiológico me refiero a que se les nivelen los niveles de glucosa, que quemen calorías, que bajen de peso, que la presión se le ponga en condiciones normales. O sea, eso es básicamente lo que buscamos cuando ejercitamos. Sí, no es para qué sacar pepa ni nada de eso, es otra cosa. ¿Y cómo son los ejercicios que hace a través de usando silla? Partiendo de la premisa que hay un gran porciento de escepticismo en la población adulta mayor que no se quiere ejercitar, obviamente creamos el programa para que trabajaran en silla y así no importa cuál fuera la condición de salud que tuviera el participante, pudiera participar de los ejercicios. ¿Y ahí no hay nada de alto impacto ni nada por el estilo? No, no es bajo impacto. Pues yo quisiera, Gilberto, que me demostrara algunas cositas, pues no pudo llegar la señora que iba a estar con nosotros, sin embargo, tengo un excelente modelo que nos va a ayudar. Si es tan amable, por favor. Papo Brenes, écheme acá. ¿Vieron ustedes mismos? Ya tú estás aquí picándolo, digo picándolo, ya tú estás ahí. Tomé asiento por aquí. ¿Dónde está el tito Virida? Ay, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí para poder hacer ejercicio? ¿Qué pasó? No me voy a comprar. No me voy a comprar. Tiene este chiste quemado. Me faltaría una silla para el aviento. No sé. ¿Una silla? Cuéntame, chiste la pala. No. No, eso no es parte de la silla. No, ve, ustedes están aquí, yo me quedo aquí tirando. Mira, qué traposa. Diga, ahí está. Perfecto. No, mira, simplemente lo que queremos demostrar, los amigos que nos están mirando, es que todas las cosas que se pueden hacer dentro de un concepto de acondicionamiento físico, sentado en una silla. Número uno, los podemos estirar en una silla. Ah. ¿Verdad? Que es bien sencillo. Chacho, esto es un mame. Eso es un mame. Papo, escucha cómo suena. Sonó algo, pero no sé. Sí, un mame allá. Ok, podemos estirar la cadera en una silla. Chacho. Ok. Ay, María, que mame. Bien, podemos estirar las piernas en una cadera, en la cadera, o en nuestros tobillos. No está roto el zapato por debajo, ¿verdad? No, no, a mí fue que me sonó la rodilla. Podemos hacer lo mismo. Lo mismo. Ok, en las dos. Básicamente, podemos estirar nuestra espalda, aún sentados en la silla. La espalda de nuestra silla. Ok, podemos mover nuestras muñecas sentados en la silla. Es la cosa. Podemos hacer abdominales en la silla. Papo, sí, que tenés una barriguita. ¿Qué barriga de qué? Ok, podemos hacer abdominales en la silla. No me voy a congelar. Ahora cogemos un poquito de velocidad y podemos hacer cardiovascular en la silla. ¿Qué pasa? Sí, mire, de verdad, Gilberto, Papo esta mañana ha corrido cuatro millas para poder ir ahí. Sí, Papo es un caballex de ejercicio. El mensaje es que el 70% de los adultos mayores no pueden hacer ejercicio de ti. Ah, pues no lo hagas, Papo. Ah, no, tú no estás en ese 70%. Pero lo pueden hacer sentado. O sea, y esa es la alternativa. Bueno, al regreso de la pausa, te voy a decir una cosita. Tengo unos atletas que llevan 61 años cantando. Digo, los que han sobrevivido, otros están cantando en otros lugares, pues vamos a sentarlo aquí, Gilberto, antes de irnos, ¿a dónde nos comunicamos que este Papo ya se quiere ir? 787-214-0941, 214-0941, o se pueden comunicar también con los amigos de MMM, porque yo estoy visitando los Members Club, estoy visitando las Patitas Calientes, y con los amigos de MMM también me pueden conseguir. Muy bien, dale, Papo, estira, estira, que eso suena como cuando se parte la rama de un árbol, porque se... Muchachos, W de 40, hay que echarle a una bolsa. Mira, mira, ¿quién viene para acá? Mira, mira, los hispanos. Mira... Mira, mira... Mira, vale...